Bienvenidos a mi canal de cocina, yo soy Cocomiel. Hoy les quiero compartir esta receta que se las traigo en este formato de foto receta. Estofado de carne con fideos caseros. Hace un tiempo atrás en mi página de Facebook mis recetas eran todas hechas con fotos paso a paso. Después de un tiempo me uní a esta plataforma de YouTube y fui subiendo recetas en vídeo. Hoy les comparto esta receta que es muy buena y es muy útil ya que preparar fideos caseros es una tarea más fácil de lo que parece y realmente una vez que los prepares no vas a querer comprar más fideos en paquete. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 750 gramos de arroz beef, 2 cebollas medianas picadas, medio morrón rojo, 2 dientes de ajo picado, una zanahoria cortada en rodajas finas, una taza de tomate peritas triturados, una cucharadita de azúcar, 250 centímetros cúbicos de puré de tomate, 150 centímetros cúbicos de vino tinto, aceite de cantidad necesaria, tres hojitas de laurel, cebolla de verde o cantidad necesaria, condimentos sal, pimienta, ají molido, pimentón y opcional una papa. Comenzamos limpiando la carne retirando el exceso de grasa. Agregamos un chorrito de aceite en nuestra cacerola y a fuego moderado agregamos la carne cortada en trozos medianos. También los condimentos y la sal. Vamos a sellar la carne por fuera por todos sus lados para que guarde su jugo por dentro y no resulte dura y seca. Vamos a dejarla hasta que dore por fuera. Lo importante en este paso no es cocinarla por dentro, simplemente sellarla por fuera. Basta con tan solo unos minutos hasta que dore. Una vez lista, retiramos y reservamos aparte. En la misma cacerola con un chorrito de aceite más el jugo de cocción de la carne, agregamos la cebolla y el ajo. Vamos a aprovechar todo el sabor de la carne para que se impregne bien con el resto. Cocinamos hasta que la cebolla esté transparente. Incorporamos la zanahoria cortada en rodajitas bien finas, la papita cortada en cubos, también el tomate triturado y el azúcar. Mezclamos para incorporar todo a la salsa. Una vez que suelte hervor, verten el vino tinto. Dejamos que se cocine un par de minutos para que suelte el alcohol. Luego agregamos el puré de tomate. Dejamos que rompa hervor y colocamos la carne. Bajamos a fuego medio. Agregamos la mitad del perejil picado, la otra parte guardala para los fideos. Y la cebolla de verdeo. Tapar la cacerola y cocinar a fuego medio por 40 minutos aproximadamente. Si en el proceso de cocción vieses que necesitases un poco más de líquido, podés agregar un chorrito de agua para que no se espese demasiado el estofado. Una vez listo, reservar para los fideos. Ahora vamos con los fideos caseros. Ingredientes. Vamos a necesitar para esta receta 400 gramos de harina 4 ceros, 4 huevos, un chorrito de aceite y hojitas de perejil lavadas y secas cantidad necesaria. En un bol colocamos todos los ingredientes menos las hojitas de perejil. Vamos a mozar todo hasta formar nuestro bollo. La salsa la vas a colocar al agua recién cuando los cocines. La masa tiene que quedarte lisa, suave, sin imperfecciones. Es una masa que no se pegotea a los dedos, así que la vas a trabajar bien. Una vez que hayas retirado las hojitas de las ramitas, las vas a lavar y secar. Recordá de quitarle el cabito a las hojitas. Solo hojitas tienen que quedarte. Vas a cortar la masa en cuatro partes. Estirá la masa con palo de amasar o como voy a hacer hoy en esta oportunidad que voy a utilizar esta pasta linda que tengo en casa. Vas a colocar las hojitas de perejil a lo largo de la mitad de la masa estirada y bien fina en lo posible. Como te dije antes, esta pasta la podés hacer a mano o con este aparatito. No es un requisito fundamental para esta receta utilizar una cortadora de pasta. Ahora vas a doblarla a la mitad, como si fuera un libro, quedándote las hojitas cubiertas por el otro extremo de masa. Una vez que las tengas listas, con el palo de amasar vas a estirarla hasta que te quede bien fina. Si realizaste fideos caseros a mano, seguí los siguientes pasos. Esta es una masa bien elástica. Amasala todas las veces que quieras hasta que encuentres el grosor indicada para los fideos. Aproximadamente es de unos 3 milímetros. Para realizar los fideos, solo tenemos que poner harina en una mitad de la masa y doblar como si estuviéramos cerrando un libro y repetir las veces que se pueda. 3 seguro. Luego agarramos un cuchillo plano y vamos cortando lo más finitos que se pueda. Siempre en línea recta. Lo único que queda es desarrollar y ponerlo sobre mesada floreada con harina o sobre una asadera. En esta receta los hice cinta media. Si tenés un oreador colgador de fideos, podés ir colgándolos para que no se peguen entre sí. Y si no, podés improvisar algo con lo que tengas en casa como para colgarlos. Estas cintas de fideo casero con perejil están geniales. Algo distinto y divertido para salir del típico fideo clásico de cinta. Como te dije antes, lo que tiene de rico y lindo es que una vez cocidos quedan muy vistosos. Estoy segura que vas a sorprender en tu casa con esta idea. Podés colocarle la cantidad que gustes, pero no demasiadas hojas. Recordá de tener a mano siempre un poquitín de harina para ir colocando los fideos sobre la asadera. Como te dije antes, si los podés colgar en algo mejor. Así vas a reducir el exceso de harina, cosa que puede terminar endureciendo la calidad de la masa. Así que ojo a no excederse con la harina. Llévalos a una cacerola con abundante agua. Cuando rompa el primer hervor, le agregamos un poco de sal gruesa y tiramos los fideos adentro. Tardan entre 10 y 12 minutos en estar cocidos. Te vas a dar cuenta porque duplican su tamaño. Antes de sacarlo del agua, prueba uno. El tiempo de cocción va a depender del grosor que le des a los fideos. Tené listo el estofado caliente para acompañar estos riquísimos fideos. Una receta potente para subir más energías. Unos fideos con un toque especial. Una vuelta de roja para estos clásicos fideos caseros. No dejes de probar la receta, sé que te va a encantar. Comenten aquí abajo que les pareció y que otra receta les gustaría que prepare en mi siguiente video. Les mando un saludo grande para ustedes y cuídense mucho. Los quiero. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no dejes de darle un pulgar arriba y de compartirlo con tus amigos. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Las direcciones te las dejo aquí abajo. Hasta la próxima receta, Cocomigueros. Besos. Besos.